¡Te estoy hablando! Yu, volviste a faltar a la escuela. Ahora, ¿cuáles te excusan? Capitán, ¿está hablando en serio? Sí, así es. Ese niño es un agente especial de Arkham. Un Spigal. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 y voy en segundo grado. Debo proteger con mi vida las reliquias de la antigua civilización avanzada. ¿Me está hablando en serio? Yu, perdona. Tienes el potencial de ser el mejor Spigal de todos. ¡Detente! No, gracias. ¿Pero quién demonios eres? Voy a reclamar el poder de la serpiente. Aunque no hubiera activado a Noé... La humanidad ya está acabada. ¡Preocúpate por mí! ¿Qué le parece, profesor? ¡Queremos un nuevo mundo! Jamás dejaré que abusen de las reliquias. No pienso permitirlo. Tengo amigos que proteger en este mundo. ¡Ese es mi deber! Aunque yo solo sea un chico de escuela normal. ¡Vamos! ¡Gatada, Megazón! ¡Glumine!